¡Aplausos por favor! Bienvenidos a otro capítulo de El Late. Hoy tenemos un capítulo especial con los grandes personajes del anime. Pero al final vamos a tener de invitado al hombre que ofendió a las gorditas en la internet. Mente enferma va a estar al final del capítulo. No se lo pierdan, pero ya está en nuestro estudio un grande del anime. Sí, con ustedes, Goku. Buena, perro. ¿Cómo está, Chelo? Bien, ¿y vos? Bien. Oye, a todos los cabros, yo soy Goku Soto, para los que no sabían, para que saben alguna guapo. Oye, Goku, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿por qué cuando te vuelves Super Saiyajin te pones rubio de ojos azules? Porque los rubios de ojos azules tienen todo el poder, ¿o no? ¿O no, Fren? Igual me toma tiempo, el que teñirme y todo eso me vio, ¿entiende usted? Es verdad, ¿podrías transformarte en Super Saiyajin para nosotros? Pero tiene tiempo. Sí, ¿cómo puede ser? Sí. ¡Ya, vos! Hola Fabricio, soy Super Saiyajin. Me tengo que ir, permiso, me voy a lo van a estear. Adiós. Vamos mejor a unos comerciales. ¡Camila, Camila! ¿Crees que esta será la última manifestación necesaria para encontrar solución al problema estudiantil? Sí, creemos que hoy día las autoridades deberían dar una respuesta definitiva para este conflicto estudiantil. De todas maneras, yo lo voy a explicar todo mañana en una conferencia de prensa. Continuamos en este especial de monos chinos con ustedes, dos grandes futbolistas desde los supercampeones, Oliver y Tom. Hola, 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 hola favoritos. ¿Cómo están los supercampeones? No somos los supercampeones, estamos muy equivocados, ahora somos los supercurados. Estamos puro tomando todo el día, estamos súper cagados. Pero ustedes eran grandes deportistas, ¿qué pasó con ustedes? Es que curados, jugamos mejor, pero ya más nos estamos agarrando las miras más lindas de este país. Sí, y nos hacemos los lesionados y nos estamos todos los coles de los camarines. Oye, pero qué horror, ¿y a qué minitas se nos agarramos? Un secreto entre nosotros, porque ya nos agarramos a Candy. Ahí, a Candy. ¡Sube bien! El único problema es que tenía un poquito de olor a los organistas. Entonces no era Candy, era la guatona Candy. ¡Estos son mis colores nuevas! ¡No, guatones! ¡Vámonos comerciales y ya volvemos! ¿Cansado de esas visitas inesperadas en la casa? ¿Aburrido que lleguen tus parientes y no tengas cómo echarlos? Muy fácil, ya llegaron bebidas batidas. Simplemente bates una durante largas horas, la abres... ...y se van de la casa. Volvemos al estudio. ¡No, guatones, por favor! A continuación en nuestro estudio, dos amigos inseparables. Con ustedes, H y Pikachu, de Pokémon. Hola, soy Ash Kepchum, de Pueblo Paleta. Hola joven, eres bastante guapo. Te quería preguntar, ¿dónde conociste a Pikachu? ¡Chupapi! ¡Chupapi! ¡No, Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Lo conocí cuando era muy joven, en la perreira municipal. Me lo dieron, costó dos mil pesos. Se nota. ¿Podrías mostrarnos algunos de sus poderes? ¡Ah! Lo podemos mostrar. ¡Haz el ataque trueno! ¡Pikachu! ¡Chulapi! Pero mira estos confetes y no tienen un poder de verdad. ¡Pikachu! ¡Qué ordinario! Vamos mejor a unos comerciales. Joven, ¿usted qué va a querer? Orégano. Guatón, lorégano. Orégano. ¿Viste loca lorégano? Ya, tenemos... ¿Qué queso de orégano también, por favor? Tenemos, ¿eh? Y de bicarbonato. Bicarbonato, tenemos harto. ¿Qué bien? Cuando dan ganas de weat, dan ganas de weat. ¡Aplausos, por favor! Y ya tenemos otro invitado del anime. Con un... Espera. ¿Sí? Me indican por interno que por problemas de writing vamos a tener que dar la bienvenida a otro invitado. Famoso tuitero que hizo un blog en contra de las mujeres que padecen obesidad. Con nosotros en este estudio, Mente Enferma. ¡Enfermo! Hola, Fabricio. Primero que nada, te quiero aclarar dos cositas. Sí, he sido penetrado por varios hombres y eso no me hace homosexual. Y segundo, no quiero que me digas más Mente Enferma, porque no estoy enfermo de la mente. Ya, Mente Enferma. Cuéntame, ¿por qué hiciste esto? Lo hice porque odio a las gordas. ¡Qué horrible! Nosotros los flacos no podemos comprar ropa porque hay solo ropa para gordas. De hecho, hice otro álbum con las gordas que odio y te lo voy a mostrar acá en el programa. Estos estúpidos, ni siquiera son personas que tienen en la cabeza. Ay, pero es que las odio demasiado. De hecho, te voy a decir una cosa. ¿Quieres ver cuál es la gorda que más odio? Esta. No, ¿qué hiciste, loco? No hagas enojar jamás a la guatona Candy. No. ¿Qué hiciste enojar? ¡A la guatona Candy! ¡Eso me pasó por Weor! ¡Hóblame que hice! Vámonos mejor al ranking musical. ¡Sí! Vámonos mejor al ranking musical. Marichigüey, marichigüazo, marichigüey, marichigüazo, marichigüey, marichigüazo. Las machisturras tienen de we. El más mino. Nunca acaban de cambiar. Buen cuerpo. Se han fijado el espacán. Sale en la tele del general. El cuentador y el papa cruel. Que dice tata ya, 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 ya. Me hace tanto reír. El freire, freire, freire. Oh, freire, freire, freire. Oh, freire, freire, freire. Oh, se le queda un pie atrás. Bien atrás. Freire, freire, freire. Oh, freire, freire, freire. Oh, freire, freire, freire. Oh, me refiere a su papá. Obvio que me refiere a tu papá. ¿Cómo hay que ser tú? No, pues tu papá es medio manerado. Obvio. Ya, sorry. Sorry. Soy que no me hagan. Sorry. La media pesadilla. La media pesadilla. La media pesadilla que tengo como patrón. Se corre con la plata. Se corre con la plata. Se corre con la plata que me tiene que pagar. Una luz misteriosa. Y que me decía que vaya y lo denuncia. Ya es la infección. Que yo no tengo contrato. Me tratan como esclavo. Si llega a pillar me mete en un calcón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A mi patrón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no paga. Con tan buena, con tan buena situación. Pero siempre se corre con la plata ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi patrón? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no paga Con tan buena, con tan buena situación Pero siempre se corre con la plata Esperé a fin de mes y nada Esperé la quincena y nada Prometí una guinada y nada Callita en Navidad y nada Me entregué a su pasión y nada Repedí un asalto y nada Descubrí que la guinada Viste de un asalto y nada ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi patrón? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no paga Con tan buena, con tan buena situación Pero siempre se corre con la plata ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi patrón? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no paga Con tan buena, con tan buena situación Pero siempre se corre con la plata Gracias por ver el video.